Yo les voy a decir qué es lo que siente mi corazón. Venezuela, vamos a liberar a todos los presos políticos y vamos a cambiar esta triste realidad que viven los venezolanos. Les recuerdo a todos, con mucha fuerza, con mucha fe, firmen por la constituyente, firmemos por nuestro futuro. Este sábado 22 tenemos una jornada a nivel nacional para recaudar firmas. Llegó el momento del cambio, Venezuela, lo vamos a lograr.